Las tragedias han ocurrido tanto de noche como de día. En todos los casos, migrantes indocumentados a bordo con un desenlace que no esperaban. Fueron mis dos papás, una pérdida muy grande para nosotros. Los papás de Elizabeth murieron junto a 11 personas más el mes de marzo pasado, cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra este camión de carga cerca del centro California. Acababan de entrar desde México por un hueco en el cerco fronterizo. Repatriar los cuerpos a México les tomó 29 días. Hasta la fecha tiene un caso pendiente en la corte. Pues es juicio como para ver si se pudiera alguna indemnización de los cuerpos. Vía telefónica la mamá de José Eduardo. Pues yo se me ha agradecido con Dios. Uno de los sobrevivientes del mismo incidente nos confirmó que por ahora obtuvieron un permiso temporal de trabajo. Abogados aseguran que quienes logran comprobar que fueron víctimas pudieran acceder a una visa U, pero no hay garantía de poder conseguirla. Para que sean testigos materiales en el caso penal y posteriormente se les da una oportunidad para que vean un recurso migratorio. A pesar de que tanto en la tragedia de Texas como en la de California, autoridades aseguran que no hubo persecución. Por el historial, activistas piensan otra cosa. La patria fronteriza en algunos de los casos dicen que paran las persecuciones o que no estaban siguiendo a los vehículos, pero eso lo hacen de manera como una estrategia. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.